En los municipios que comprenden la denominada Ruta de las Flores, las elecciones se realizaron sin mayor novedad. Este fue el caso en el Centro Escolar Jorge Lardé, en el Cantón La Majada, en Huayúa, y también en el Instituto Nacional de esa ciudad. Se ha desarrollado de una forma normal, ha sido bien bonito la forma como la ciudadanía ha correspondido, ha sido éxito, el sistema ha sido efectivo. Inclusive creo que los escrutinios van a ser bastante luego. El sistema ha sido una innovación buenísima que ha ayudado para que la población sea más efectivo en cuanto al voto y la eficiencia en el sistema ha funcionado. Sí, gracias a Dios, hemos tenido una normalidad con toda la gente que ha venido a ejercer su sufragio. Aquí no hemos tenido ningún incidente. Lo bueno que como Junta Electoral Municipal nos hemos puesto de acuerdo y todo lo hemos llevado a lo que dice el Código Electoral. ¿Sin mayor novedad entonces? Sin mayor novedad, andamos con un porcentaje de ahorita un 57, 58% de votantes acá en el Instituto Nacional de Huayúa. Continuamos el recorrido por Salcoa Titán, cuyo centro de votación se ubicó en el Centro Escolar Juan Enrique Pestalozzi. Me encuentro a cargo de la seguridad del Centro Escolar Juan Enrique Pestalozzi aquí en Salcoa Titán. Contamos con nueve urnas. Durante la mañana fue más poca la afluencia. Hoy en la tarde pues veo que ha venido más gente a emitir el sufragio y hasta esta hora de la tarde pues mayores anormalidades no han habido. El proceso se ha desarrollado con la mayor tranquilidad posible que ha habido. Posteriormente estuvimos en Apaneca, donde la población acudió a emitir su voto en el Centro Escolar General Francisco Menéndez. Sí, hemos tenido bastante votantes, gracias a Dios. Verdad, ha estado normal todo y ningún problema, gracias a Dios, con los demás señores de la mesa, sectora de votos. Por ahorita todo bien, gracias a Dios. Finalmente en Ataco, los pobladores acudieron a las urnas para participar en el proceso electoral. Ahí, la calma se vio interrumpida por una acción del alcalde de la localidad, Oliverio Gómez. Pues ninguna, se ha actuado de una forma más o menos en un 100% en paz. Siempre hay algunos escoyos, pero donde se suben los ánimos políticos, pero no ha pasado más, solamente unos 3, 4 incidentes, pero que no valen la pena para que se arruine el proceso. Hizo ingreso a lo que es el centro de votación con quizás más de un centenar de personas, gritando consignas, aluciendo a votar por el candidato del partido que gobierna este municipio. Situaciones que para mi mera y como población civil no la ha ido acertada, ya que estaba incitando a que los votantes se dieran la tarea de elegir por la persona que él pedía el voto. No lo hacía de una manera directa, pero de una manera indirecta pudiéramos decir que sí. En general, el ambiente de los comicios se vivió con normalidad en los municipios de la denominada Ruta de las Flores, donde los centros de votación cerraron a la hora indicada. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.